Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su programa preferido, Carse. Como pueden notar, este video comenzó completamente diferente, sin la música de la intro. Esto se debe a que este es nuestro último episodio, por así llamarlo. Esto se debe a que lo que realizamos en Carse, bueno, Carse como tal, es un proyecto escolar. Un proyecto en el cual escogíamos un tema y sobre ese tema haríamos videoblogs durante seis meses. Sería un video por semana y eso fue lo que realizamos. Algo que quiero resaltar mucho es que es la primera vez que Kareli y yo, Arcelia, trabajábamos juntas. Y sin duda fue una experiencia muy, muy bonita porque pues las dos nunca discutimos en nada. Es algo que pues todos dicen, no, pues están trabajando en equipo y todos tienen discusiones o pueden llegar a algunos malentendidos. No fue el caso de nosotras, al contrario. Todo lo que decía la otra, estábamos de acuerdo siempre, o sea, no hubo ningún momento en el que hubo un desacuerdo. Fue una bonita experiencia porque, como les digo, trabajar con alguien que te llevas muy bien, que den también los tiempos para hacer esto, es pues maravilloso. Así que... ¿Qué les parece si vamos a ver algunos bloopers? Esto fue Carse. Carse. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kareli Lales y este es nuestro primer programa. Se llama Carse, este, mi compañera Arcelia está detrás de las cámaras, es la que me está ayudando a grabar. Este, pues, ¿qué les digo? Ay, güey, se me fue el pelo. A ver, primero, te lo voy a decir por partes. A ver. ¿Te presentas? Apagas el cronoma. ¿Te presentas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Kareli Lales, mi compañera Arcelia está detrás de cámaras, es la que nos está ayudando a grabar. El día de hoy es un... No, güey, es que... Te estás equivocando. Ajá. ¿Cómo es el cono? ¿Ya? A ver, güey. ¿Qué voy a decir? ¿Estás despedida? No. Hey, ¿qué onda, plebes? Mi nombre es Kareli Lales, mi compañera del lado atrás, Arcelia. Ya saben, esto es su programa, Carse. Hey, ¿qué onda, plebes? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Kareli Lales, mi compañera de atrás es Arcelia Cota. Y bienvenidos un día más a su canal, Carse. Dos. ¿Ya estás grabando? Ajá. Ey, ¿qué onda, plebes? Bienvenidos a su canal, Carse. Visitamos el Mercado Madero y el Mercado Bravo. Bravo. Ya. Ya. Recuerden, espero que les haya gustado. Divertido. ¿Qué te doy? Aunque sea lastima. ¿Qué tonta? ¿Qué se dijo? Ya corté el pinche video. Ya. Perdón. Producción. Producción. Carse. Babosa. Kareli. ¿A dónde vamos? ¡Al serpentario! ¡Adiós!